Hola, hola Señores, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que sea que estén viendo este video. El día de hoy pues decidí hacer un vlog porque invité a mis dos amigos que están por acá de hecho para hacer la maratón de Marvel de las películas del universo cinematográfico de Marvel que de hecho espero que en este momento pues ya esté posteado un video en el cual voy a estar hablando de los estrenos, va a estar en la página de Te lo muestro, en donde les voy a contar un poquito sobre las nuevas fechas que lanzaron para este próximo año para el que viene y todos los demás pues en cuanto a la fase 4 pero por ahora pues los invité y de hecho creo que ya los conocen pero los quiero presentar por este lado va a salir el señor Hidalgo, como siempre pues ya lo saben claro, tú, tú, tú el señor Hidalgo acompañándonos en esta noche, casi como siempre acompañándonos en los videos para hoy someterse a una maratón de 22 películas de Marvel ¿qué le puedes contar de 22 películas? son 22 películas no me dijiste que eran 22 no sabía que son 22 películas o sea que hice mal invitarte el día de hoy no, o sea, la experiencia la experiencia, pero te vas a te vas a sumar a la experiencia, perfecto y por otro lado, por acá está mi amiga Joanita Cortés que hoy rompió la cuarentena para acompañarnos el día de hoy, siéntate al lado de Claudia por favor no pasa nada a ver, bueno, pon acá, con esa plaza y por acá Joanita Cortés que también nos va a acompañar el día de hoy para ver esta maratón de Marvel pero yo no creo que vayamos a ver las 22 películas, creo que alcanzaremos a ver probablemente la primera fase, la fase 1 que consiste en 6 películas y va a empezar más pronto a grabar el vlog pero lamentablemente estuvimos esperando la pizza más eterna de la vida que aquí pues los señores sabrán y son testigos de que los señores de Checo Pizzeria que de hecho si ven esta de pronto ven este vlog por favor apúrense un poquito con sus pedidos esperamos 5 horas por una pizza 5 horas, imagínense tenía previsto ni siquiera fue el pedido exacto y ni siquiera fue el pedido que hicimos así que por favor le rogamos que en una próxima pues nos queden mejor y de hecho lo curioso de esto que el día de hoy Joanita Cortés para los que la conocen saben que ella vive en una dieta estricta pero el día de hoy quiso porque fue antojo de ella de pedir una pizza así que ella sabrá las consecuencias que esto le puede llegar a traer pues consumir carbohidratos y grasa al máximo una vez al año no hace daño no pasa nada siempre tenemos que mantener un equilibrio en nuestra alimentación y aparte que como te mantienes ejercitando así es todo el tiempo mañana rutina señor Hidalgo usted también hace bastante ejercicio ¿verdad? sí ¿verdad? así con eso bueno señores pues entonces vamos a estar degustando pizza y vamos a estar viendo películas de Marvel entonces vamos a empezar con la primera película que es Iron Man 1 o estrenada pues en el 2008 fue la primera película del universo cinematográfico de Marvel la primera de la fase 1 señores así que esto es Iron Man 1 ¿verdad? no? no Señores, ya vimos la primera película que fue Iron Man 1 En realidad esta es una de las películas que más me gusta Porque es el origen prácticamente de todo este universo Y vamos a escuchar la crítica del señor Hidalgo Que esta opinión es importante porque él es una persona que no es fanático Que no ha visto ni una de las películas Entonces es muy importante escuchar tu opinión Después de ver esa película que no la habías visto antes Cuéntame qué te pareció, qué tal la experiencia Primero me gusta ver siempre las películas donde sucede esa transformación Y en esta primera parte se ve como adquiere los poderes Iron Man Ajá, sí, se puede apreciar el origen de él Entonces yo algo había visto creo que de la segunda parte Pero nunca había visto cómo fue el inicio O sea, nunca le habías prestado tanta atención como él O sea, ya como que conectas un poquito de lo que habías visto de la segunda Y se vuelve adictivo porque te voy a ver otra vez la segunda Ahorita queremos ver la segunda de hecho Yo ya he visto casi la mayoría de películas pero no me voy a cansar de verlas La primera pues de Iron Man es una de mis favoritas Vamos a escuchar la opinión de Joanita que también está que se duerme después de la primera Joanita, cuéntanos qué tal la primera parte ¿Tú nunca la habías visto? No, es verdad No la habías visto y ahora que la viste qué tal te parece? La verdad me encantó Como que me canchó Chiste, quieres ver la segunda Tranquila que todavía nos faltan 5 películas más para terminar la primera fase Así que ahora vamos a ver Iron Man 2 Señores, terminamos de ver la segunda película que fue Iron Man 2 Ya con un poquito de sueño ya es más o menos suena a una creo, ¿no? Vamos a ser las 3 Van a ser las 3 de la mañana, wow Es bastante y todavía nos dura la pizza Ahí está comiendo todavía Milagrosas Milagrosas ¿Qué tal Claudio? Tu opinión de lo poco que viste Primero Lo que tengo que decir es que no hay mejor película que le gana el sueño He dormido creo que unos 15 minutos antes de terminar Pero parece que en otra ocasión sí la vi Joanita Cuéntanos tu experiencia Super chévere la verdad Cada vez me voy enganchando más No tienes sueño todavía No tienes sueño, soy hambre Hay un canal que se llama Te lo resumo Si no ¿Qué coño la madre? Te explica bien La verdad, la verdad Si hay unos canales que se llama Te lo resumo Y si te lo explican bien Si, si Si hay canales en YouTube Donde te cuentan Te hacen un resumen de la película Creo que en 2 o 3 minutos Pero te pierdes de mucho O sea, no es la misma No es vivir la experiencia De poder ver una película Vamos a ver si nos ponemos al día Todavía de las que nos faltan Apenas vamos viendo 2 de 22 O sea, estamos enteritos Estamos en la primera fase Y nos faltan 4 Y vamos por la tercera Así que creo que el señor Hidalgo ya Tal vez, tal vez tira la toalla Pero bueno, en todo caso Vamos a seguir con la tercera película De la primera fase Que es la de Hulk en solitario Como saben Es una colaboración de Universal Studios Con Marvel Studios igual Así que Estás lista, negra Vendrás allá conmigo Que verdad Les deseo suerte Continúen viendo Vamos entonces Con la tercera película Hulk Bueno, son 4 y 40 de la mañana Estamos De la emoción Pues se me olvidó Presentarles la película Que seguía a continuación Que era Thor Y nada Pues terminamos Hace un rato Pues de ver Hulk Entre comillas Porque en realidad Hulk No hay mucha conexión En cuanto a las películas Excepto pues La presencia Del General Ross Y de Bruce Banner Y la historia De que se esconde Y todo eso Creo que mismo Marvel Studios La hizo un poquito de lado Ignoró muchas cosas Al momento de presentarnos Al nuevo Hulk Que es pues El de Mar Rúfalo Que se nos mostró En la primera película De Avengers Entonces Ahorita pues El turno es de Thor I will end this Y ahora pues Y ahora pues Nos toca ver Capitán América Que no sé Si la terminaremos de ver Son ya casi Las 5 de la mañana Y la única Que está despierta Es ella El señor Hidalgo Pues ya tiró la toalla A la mitad de la película Y sí Igual yo también Ya se me puede notar El sueño que tengo Y nada Pues vamos a ver Hasta donde llegamos Porque Que si queremos O sea Al menos Si quiero Por lo menos Cumplir con la primera fase Y sobre todo Porque Que pierde el hilo O sea La conexión De las películas Ese es lo bueno Que si te va atrapando Entonces Es bueno porque El mismo hecho De no ser fan Y te ayuda Pues o sea Como que Si ya los voy a entendiendo Porque la verdad No tenía ni idea Cual era la primera No se oye nada Ajá Exacto Entonces Muchas de las personas Yo sé que Hay muchas personas Que ya han visto Varias de las películas De Marvel Pero de pronto A veces no puedes entender El orden Entonces bueno Ahorita es El turno De Capitán América Pues el primer Vengador Si si Chris Evans Exacto Exacto Entonces es el turno De la primera Pues la presentación Del Capitán América Y esta pues Obviamente Dando camino Para la primera Este Reunión De todos los Vengadores Entonces ahorita Es la oportunidad Y el momento De ver Capitán América El primer Vengador Así que vamos a ver Esperemos terminarla Y de verla completa Así que Va De ganas Vamos Ahí vamos Señores Como estamos Acabamos de ver Bueno hasta hace un rato Acabamos de ver La quinta película Que era la del Capitán América Ayer no No cumplimos Porque nos venció el sueño Ya eran casi Más de las 5 de la mañana Entonces no pudimos Terminar de De verla Pero pues Como sabrán Pues la misma mala noche Nos hizo levantarnos tarde Y retomamos las películas Hasta hace un poco Ya terminamos de ver La película Del Capitán América Donde pues Se puede ver el inicio De todo el lío Del suero Del super soldado Y toda la situación De Aira Que empieza pues En esta primera película Ahorita vamos a empezar Con la última película De la fase 1 Que es Avengers La primera entrega De los Vengadores En esta película Podemos apreciar El reencuentro O se puede decir La unión De todos los Vengadores Así que vamos a ver Ahorita Vengadores 1 Pero antes Vamos a escuchar La opinión Del señor Hidalgo Después de haber visto Capitán América El primer Vengador Que creo que tampoco Lo habías visto Lo que rescato Es rescato Los valores El man es alguien Que no tiene Corporalmente No tiene cualidades Exacto Entonces justamente La persona que tiene El poder de darle Otorgarle todo Lo que puede tener O sea Que se le da justamente a él Y la de Thor de ayer Lo que me gustó O sea Y me llamó la atención Es que me recordó Los caballeros del Zodiaco Ah Por las armaduras Y por las Por las armaduras Y todo esto Entonces bueno pues Ya terminamos de ver No sé cual es La risa De Joanita Es que yo no tengo ni idea De quienes eran Los caballeros del Zodiaco Nunca viste Los caballeros del Zodiaco Definitivamente No 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 tiene infancia Bueno entonces Vamos a terminar Vamos a cerrar Esta fase Con Avengers La primera entrega De Los Vengadores Donde se presenta Todo el equipo Ya formado Y liderado Obviamente por Nick Fury Que aparece Como cameo En varias de las películas Haciendo referencia A esta pues La primera entrega De Los Vengadores Donde todo este lío Que desata Loki Hace que este equipo Se una Y en esta película Podemos encontrar igual Referencias A más películas Y que el universo Obviamente se terminará Expandiendo Más de lo que ya Lo conocemos Así que vamos Con esta última película De la fase 1 Avengers Que siga la vacancia Y que siga el chateo Que siga La primera fase De las películas De Marvel Terminamos viendo Pues Avengers Prácticamente el que se roba Para mi la película Pues es Hulk Que no se le ha dado Mucha importancia Teniendo su película En solitario Por temas de derecho Y todo eso Pero en esta película Pues literal Hulk Al menos en la batalla Pues se luce ¿Verdad señor Hidalgo? Sé que estuvo muy atento A la película ¿Verdad que sí? ¿Qué te pareció la peli? Como siempre Este man de Se llama ¿Taloraoni? Sí El papel del man Es el del héroe El de siempre Al final Estalo la vida Todo Hubieran hecho eso Del comienzo Y por acá pues Mi amiga Que está que se duerme La verdad La verdad es que No pudimos No pudimos terminar La maratón A veces Espérate un poquito Claudia Para que no te quedes fuera No No pudimos Terminar La maratón De películas Como esperábamos Porque El día de ayer Pues nos tuvimos Tuvimos que dormir Obviamente Nos acostamos tarde Creo que dormimos A las 5 y algo De la mañana Y en la mañana Pues obviamente Dormimos hasta un poco tarde Nos levantábamos Había que almorzar Había que hacer unos pendientes Por ahí Dándole una ayudadita También aquí al señor Hidalgo Que también estaba haciendo Preparando un material Entonces se nos fue la tarde Y ahorita retomamos Las películas que nos faltaban Y terminamos obviamente Con Avengers Es temprano todavía O sea Pero al menos terminamos La primera fase De películas Así que por acá Los que no son fans Los que no son fanáticos Al igual que ellos dos Pues que nunca habían Se habían dedicado A ver estas películas Como tratar de armar El rompecabezas Pues ahí está La opinión de ellos Como que ya te va gustando La onda de las películas Yo siempre he sido Como que no Margo Nada que ver Pero no Me encantó Probablemente algún día Me arriesgue Así como los Los hice que se arriesgaran A ellos Pues a ver Películas que no esperaban Que les llegaran a gustar Pues y bueno Eso es pues la experiencia Algo más que quieras agregar Tal vez Yoanita Algo que quieras decir No me quedé con ganas Y sí Creo que me voy a terminar De ver las películas Probablemente 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 Sí O sea literal Las terminamos de ver Seis películas En dos partes Se puede decir Que las vimos Porque el día de ayer Empezamos Pero no las terminamos de ver Y hoy Concluimos con la primera fase Entonces quedamos así Con el orden cronológico Como les había explicado Empezamos con Iron Man 1 Seguida de Hulk Seguida de Iron Man 2 Luego con Thor Capitán América Y terminando pues La fase 1 Con Avengers Y al final Obviamente Les ando post créditos Haciendo una gran Referencia a la presencia De Thanos El gigante Que más adelante Pues será quien De guerra A todo este grupo De vengadores Así que señores Pues no los canso Con más Esto fue un pequeño vlog Al menos En esta cuarentena Se agradece Joanita Que nos vengan a acompañar Por dos Por dos días Por dos días Literalmente Por dos días Además de eso Pues también estuvimos Grabando material Para su Instagram Y para su fanpage Así que igual Yo voy a estar dejando Las redes sociales de ella Para que vayan a ver Y se pongan a entrenar Para que se pongan a entrenar En forma Con Joanita Cortés Body Club Y por este lado Pues el señor Hidalgo Como siempre Pues ya lo saben El mago de la fotografía Y de todo Así dicen ¿Verdad? Así dicen Bueno señores Pues entonces No se los canso más Esperamos verlos En una próxima De pronto Un próximo vlog Con la segunda parte Puede ser con la fase 2 Veamos hasta dónde Nos da la cuarentena Puede ser que la veamos Más adelante Así que señores No los canso más Nos vemos en una próxima Bye Así no es Jefe Tú dilo Joanita Chao Ay qué veces Son Son Tiene que ser Tiene que ser Con acento Bye 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 Estoy invitando P quality Que C C Ha